El desabastecimiento de agua no solo afectó a la ciudad de Sucre, sino también a varios municipios del departamento de Chuquisaca, esto a causa de la sequía, por el cual la gobernación realizó la contratación de cisternas para abastecer de líquido potable. Son 26 municipios a la fecha reportadas que tenemos problemas de agua, y en los cuales como seis municipios vamos contratando en Padilla, San Lucas, Camargo, Villavesia, Las Carreras, Macharetí, vamos contratando cisternas, y en el resto también los gobiernos municipales están apoyando, están trabajando con dotar agua para el consumo humano en este momento, en diferentes municipios rurales de los 26 que están afectados. Hay municipios que están fuertemente golpeados por el tema de la sequía, más que exige es el tema del consumo humano, del tema del agua, y hay municipios, zonas que ha llovido, que tenemos deporte, que se han cargado las aguas en las quebradas, en las pequeñas cuencas que tenemos. La sequía en Chuquisaca también estaría afectando a por lo menos el 40% de la producción agrícola, principalmente en la zona de los cintis.